¡Hola a todos! Estamos aquí en For Honor y hoy vamos a jugar una partida contra otros jugadores, ¿vale? Y bueno, nos toca defender, lo cual lo más seguro es que perdamos, a no ser que sean unos malillos. Yo no sé, no es que sea muy bueno en el juego, soy normalillo, me da simplemente bien y está. A veces me sale mal y no juego nada bien, y a veces pues juego bien. Y bueno, este es el juego completo. Como veis, bueno, soy el tío de la bolilla china. Y escudo. Y bueno, pues vamos aquí a repetirnos de hostias contra otra gente. Contra otra gente suele ser más difícil. Además si te toca defender. Pero bueno. Próximamente también os traeré en modo historia. El modo historia que quiero enseñaros es el de los samuráis. Porque los samuráis son los que están petando. He visto el mapa. Acaba de empezar el juego. He visto el mapa y los caballeros están bastante en la mierda. Los vikingos están ahí, ahí. Y los samuráis están petadísimos. Y bueno, desde que a mí me gustan, lo que más me gustan son los samuráis. He decidido cogerme a este tío por probarlo más que nada. Y yo creo que me voy a ir por aquí. A ver que nos encontramos. Y nada. Vamos a ayudar al compañero. Vamos a ayudar al compañero. Toma aquí contra. Ha caído nuestro compañero, eh. Si viene el otro borde. Me van a matar, eh. Oh, me lo he cargado. Mierda. Hostia, estoy aquí en peligro mortal, eh. Estoy más muerto que vamos. Había muchísimos ahí, pero me ha cargado a dos. Habéis perdido la zona A. Están ahí, tío. Están todos ahí. Ah, pero tenemos B y C. Ah, vamos, pues vamos a A. Habéis capturado la zona A. Tiene miedo, tío. Pues estos parecen ser unos malillos, eh. Espera, que le he dado a mi compañero, seguramente, eh. A mí, ¿qué? ¿Qué guarro? ¿Qué haces aquí? No, se lo he dicho a un tío que me ha venido por detrás. Estoy jugando aquí en el foro, ¿no? Estaba grabando, pero da igual. Ah, sí. No, bueno. No, no, da igual si te quieres quedar por aquí. No, 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 da igual si te quieres quedar por aquí. Uy, le he tirado por el hueco. Estamos defendiendo y lo estamos haciendo bien de momento, porque defender es más complicado, tío. ¿Qué atacas? Es que no he probado algo. Ya, ya no lo puedes probarlo, pero... No, no, lo borré, lo borré. Ya lo borré. No, obviamente no podrías probarlo, porque lo que tú tenías en la beta es el juego completo. Aunque no creo que fuese un juego que a ti en sí te gustase. Vamos, me he metido para... Sí, ya, ya. No te vayas a grabar, tío. Ah, de word. Muero, eh. Me cago en la... Oh. Estoy a un toque, tío. Era evidente, tío, que me mataban. Lo... Lo han decapitado. Aunque estamos ganando. Ahora mismo. Aunque no es por mucho estamos ganando. No sé. No sé. Oh, he subido el nivel. Bueno, te digo, estoy en... En el head de ART. Voy a grabar, si... Si quieres ver el juego. Luego nos vamos al ART, si quieres. Lo que quieras. Eh, voy a crear un grupo yo y... Te uneo cuando quieras. Me has oído a Luis. Sí, 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 sí. Hostia, hostia, hostia. Que me han venido aquí tres. Ala, a tomar por culo. Hasta luego. Hasta luego. Me están persiguiendo, ¿sabes? No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues a ver si ganamos, que estamos a punto, pero ellos están casi como nosotros ¡Uy, uy, uy! ¡Resiste y lucha! ¡Me cago en la...! ¡Hostia, no! Que están todos ahí Venga, hasta luego Como he dicho, defender es más difícil que atacar, si ganamos... Es casi medio, ¿vale? Y estos están ahí Voy a revertir medio ocho contra esto ¡Vamos! 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 ¡Yo estoy herido! ¡Vamos! 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 Uy Hostia Gracias Hostia Bueno pues hemos Hemos ganado Hemos defendido Me han matado Por suerte también Me han eliminado Y se lo agradezco Hemos ganado Dos trofeos Y bueno Hemos ganado Una Armadura De brazo Hombrera Que está muy bien Tiene rico Y Bueno Esto Nos lo vamos a equipar Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Así Darle like Suscribiros A mi canal Después Que he estado Aquí en el grupo Y ahora Es posible Que nos veamos En GTA En su canal Y bueno Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta luego Hasta luego Y hasta otro Ratito Tengo Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir